de la mesa de unidad nacional. Mientras tanto empieza a sonar la idea de que los 15 congresistas conservadores que no apoyan la candidatura de Marta Lucía Ramírez podrían incurrir en doble militancia por apoyar la reelección de Santos al lado de la U. El candidato liberal a la Cámara, Daniel Quintero, armó un show en una de las sedes del Centro Democrático. Llegó con banderas blancas y con un mensaje para el candidato Álvaro Uribe, paz sin peros, refiriéndose al proceso de paz de La Habana. Al sitio llegó un policía que le pidió retirar las banderas. Al final el uniformado no tuvo más remedio que proceder por su propia culpa. ¿Y recuerdan esta imagen? Pues desapareció y nadie sabe quién la borró. La noticia la dio un periodista en su cuenta de Twitter. Retirado el mural del Papa, así de sola estaba la pared esta mañana. Y pensar que el Vaticano estaba feliz con el gráfico. Y el recomendado de código, Bono, en el nombre del poder de Harry Brown, la otra cara de un filántropo. Edita Sexto Piso Realidades. Hasta aquí el Código Caracol.